es este ensayo general que está teniendo lugar en la última hora desde el alcázar de segovia ya subiendo por la calle sanfrutos en donde va a llegar esta comitiva en este ensayo general hasta la plaza mayor de segovia para con posterioridad la actriz maría castro atender a los medios de comunicación está aparentemente saliendo todo como estaba diseñado por la oficina por la concejaría de turismo de segovia buenos días buenos días es el corrido recorrido oficial que va a partir de las 5 de la tarde desde el alcázar de nuestra ciudad en donde ayer por la noche a las 9 tenía lugar también ya saben ese vídeo mapping un vídeo mapping que se va a repetir esta tarde noche en el mismo lugar desde ahí recuerden que no tengo justo esa hora en concreto perdónenme si me equivoco ocho y media estamos justo ya ven al lado de la darbe de la muralla en donde estamos a punto de recibir también en este punto acoté de la catedral acoté del antiguo colegio de las jesuitinas la presencia ya de su majestad la reina isabel la católica en el papel que se ha metido maría castro